En el marco de la celebración del Día Mundial del Agua, los jóvenes de Ambiente del Nodo Quibdó hacen recuperación de fuente hídrica en un sector de la ciudad. Estuvimos haciendo recuperación de una fuente hídrica de la Quebra del Caraño, acá en el barrio de Jazmín. Sacamos algunos decesos sólidos, residuos sólidos que se encontraban en la yesca y también le hablamos a los vecinos acerca de las consecuencias que trae a arrojar esos residuos sólidos a la yesca. A su vez, aprovecharon para hacer un llamado a quienes habitan cerca de las diferentes fuentes hídricas de la capital para que eviten contaminarlas y reiterar el compromiso que asume este colectivo de jóvenes con esta comunidad. Perfecto, las consecuencias básicamente son el aumento del volumen de la fuente hídrica, o sea, cuando llueve puede causar inundaciones, lo que vemos causalmente. Y el trabajo que venimos realizando es la concienciación, estamos en el año de la educación ambiental y estamos apostando directamente a eso, a que la gente se conciencie. Nuestro plan de acción básicamente se llama Quito con educación ambiental. Igual quedamos con la tarea de venir a este barrio porque vemos que existe bastante desechos sólidos en la cuenca del río, de la yesca, perdón. Hablamos con el presidente del barrio para poder realizar una jornada de limpieza con las diferentes instituciones que tienen que ver en materia ambiental porque es un trabajo arduo el que hay que hacer en este barrio. Con acciones como esta, los jóvenes de ambiente de la capital chocuana pretenden crear conciencia y generar una cultura en pro de las causas ambientales en la comunidad.